Buenas noches No pasa nada, ¿eh? La que ríe es la última porque piensa más despacio Pero digo esto porque el amor, ¡qué bonito es el amor! El matrimonio, lo difícil del matrimonio son los primeros nueve años Luego ya te arreglas Yo llevo, si se dan cuenta, siete años enamorado de la misma mujer El día que se entere mi esposa me mata Pues es verdad, yo creo que nadie está contento con lo que tiene, ¿no? El que no está enamorado se quiere enamorar El enamorado quiere ser rico, el rico quiere ser guapo El guapo quiere estar casado, el casado quiere estar muerto O sea que no, pero bueno, como diría mi dermatólogo, vayamos al grano, ¿no? Fíjense que de verdad este programa anoche es sensacional Un programa familiar ahí detrás de la tele Y claro, yo tengo mucha estima, mi familia, ¿no? Sobre todo cuando me escriben cartas Porque eso significa que están muy lejos, ¿no? Pero anoche hice una cosa muy especial Que yo pienso que debíamos de hacer todos al menos una vez en nuestra vida, ¿no? Me fui a tomar una copita con mi padre ¡Qué maravilla! Yo mi padre, mi padre para mí es un héroe, ¿no? Fíjense porque yo, yo, la verdad es que nací en un pueblo de Burgos Donde la temperatura media al año es de 10 grados bajo cero Un frío, un frío, dos estaciones ahí La de invierno y la del ferrocarril Un frío, señor, un frío Allí para hacer la matanza antes descongelan al cerdo ¡Qué frío! ¡Qué frío! Mi madre no se echaba leche en el biberón ochichante y congelante ¡Qué frío! ¡Qué frío! Y yo imagínense Soy el pequeño de 10 hermanos, una familia numerosa Yo no vivía, yo sobrevivía, claro Imagínense mi padre, qué humor, qué humor Algo he tenido que heredar, qué humor Fue una vez al ginecólogo y le dijo al doctor Doctor, ¿qué hago para que mi mujer no se queme a veces embarazada? Que le dijo el médico Pues muy serio, ¿eh? No la dejes sola Esto te marca, esto te marca Pero fíjense, fíjense Digo que te marca Digo que te marca porque estaba mi madre embarazada en mil cuatro meses Y los amigos de mi padre ¿Qué quieres que sea? ¿Qué quieres que sea? Y mi padre ser hipertérrito ¡Mío! Porque mi padre Mi padre, mi padre es un desgraciado Yo creo que está en el mundo porque tenemos que ser impares De verdad os lo digo Se abarica con un serrucho Porque ha escuchado que el aire de la serra es más sano Amor, no me digas Amor, no me digas Imaginaos qué humor tiene este hombre Es ludópata, le gusta jugar, le gusta apostar Le digo, papás, déjalo de las apuestas Y me dice, ¿qué sí? Digo, no me lo creo Y dice, ¿qué te apuestas? Digo, ¿lo ves? Si es que le gusta el juego El otro día Le mandó mi madre a la frutería Es ludópata Y cuando llega el frutero Le dice, me voy a dar dos sandías Y un avance Que no lo ha dejado Que eso se lleva Lo que pasa es que es muy humilde mi padre Con esto de la crisis Está buscando curro Estuvo buscando De verdad, ¿eh? Está buscando trabajo El otro día encontró uno Y lo devolvió Digo, qué noble eres, papá Qué noble eres De verdad, ¿eh? Claro, él dice que es agente de bolsa De estos que va todos los días a la compra ¿Me entiendes? Y me dice, invierte, hijo Tú que puedes, invierte Digo, ¿en qué, papá? Dice, en un ascensor Que me he enterado que están subiendo Digo, papá, por favor Él me explicó Que en la vida Para triunfar hay que tener juicio Ahora que tengo dos pendientes Ni me habla Pero digo esto Porque, fijaos, ¿no? Una familia numerosa Mi padre era el mejor Qué humor Estábamos viendo la tele Imagínense, hace 30 años Esa televisión en blanco y negro Y de repente salía el señor Dando el parte Tres de cada diez jóvenes se drogan Que se levantó mi padre Y digo, castigaos los diez Hasta que cante por lo menos dos Imagínense, qué humor ¡Qué humor! Pero, una vez Una vez salió el señor Del televiario Y dijo Uno de cada diez hijos Es producto de la infidelidad El rubio se llevó un bofetón De verdad, ¿no? Pero, fíjense Que anoche Anoche cuando estábamos Estábamos tomando una caña Que bajamos rápidamente al bar Oye, yo recordaba La última vez que bajó mi padre al bar Me lo han contado, ¿no? Que le dijeron Tu mujer te la está pegando con otro Mi padre dejó la caña Subió a casa Bajó tranquilamente Se la bebió Y dicen, ¿qué pasa? Dice, que no es con otro Es con el de siempre O sea, mi padre lo tiene asumido Pero ayer Oye, ayer que entró Es verdad Lo tiene asumido Lo tiene asumido Pero Ayer que entró al bar con mi padre ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estaba un amigo suyo El esponja Se bebe todo ¡Todo! De la madre de la esponja Seis copas de coñac Que se toma después de comer Que le dije yo Hombre, seis copas Me dice, es que voy en taxi O deja de ser taxista O nos mata un día Pero bueno, que estábamos allí Y claro, entró el chicle Que en el barrio le llamamos así Porque nadie le traga Pero es muy amigo de mi padre Desde la mili Porque hicieron la mili juntos Y el chicle es un poco Que tú le ves y dices Este inteligente, inteligente Que no va a ser Porque le ves Le ves, ¿no? Y le ves que no Y empezaron a contar Ya sabéis como son los hombres Empezaron a contar anécdotas De la mili, ¿verdad? Y empieza, dice Bueno, bueno, bueno El primer día El primer día parece ser Que le forman allí, ¿no? Y estaba mi padre, el chicle Y llega allí el sargento Y dice, a ver Señalando la bandera Le dice al chicle Dice, ¿qué es eso? Y el chicle Un trapo colgado, un palo Y le dice el sargento ¿Cómo dices? Tú eres muy bruto Tú eres más bruto Que un collar de melones Es tuyo el tractor Que está parado ahí fuera, ¿no? Esa es la bandera Eso es como tu madre Por ella debes de dar la vida Si es necesario Fuera de aquí Señor Corrales Mi padre De un paso Y le dicen, ¿qué es eso? ¿Qué dijo mi padre? La madre del chicle Claro, claro, claro Porque mi padre tenía salidas Mi padre tenía salidas Mi padre Mi padre tenía más salidas Que el metro de Atocha ¿Verdad? Qué maravilla lo de mi padre Y es que tenía respuestas Pa' todo, de verdad Puede ser el la mili Ayer contándolo Tomando una cervecita Le dicen Porque al fin y al cabo Él fue cabo Y le dicen Dice Señor Corrales ¿Dónde está el cabo Finisterre? Y mi padre A mi compañía no está ¿Eh? Dice Que bruto Tú también eres macho ¿Cómo Finisterre está en Galicia? Dice A mí no me ha pedido permiso O sea Mi padre tenía ganas Pero fíjense Que siempre iban Iban en binomio ¿No? Iba el chicle y mi padre Y fíjense Que llegan allí Y parece ser que se jugaban Pues el postre ¿No? En aquella época Y llega y le dice Le dice el teniente A ver chicle Muy rápido hay que contestar ¿Eh? El amor ¿Es un trabajo o un placer? Y dice el chicle Le dice un placer Porque si fuera un trabajo Me lo mandaría usted a mí Vale, vale, vale A ver corrales Un paso Mi padre da un paso al frente Le dice el teniente A ver Pero tú más rápido Has de contestar ¿Eh? El amor ¿Es un trabajo o un placer? Dice Con los debidos respetos Mi teniente El amor Con su mujer Debe ser un trabajo Pero con su hija Es un auténtico placer Bueno No os imagináis No os imagináis Mi padre hizo mil Y hizo mil Y se empadronó Pero digo esto Porque fijaos Que claro Estaban todos contando anécdotas ¿No? Y parece ser que el otro día Tuve un altercado ¿No? Vicente Vicente entró Acaba de ser padre Vicente Se le cae la baba Nos contaba allí todo Mi padre estaba chisposo Dice Vicente Dice Le he tenido que poner a mi hijo lentes Y mi padre ¿Qué nombre más feo? Pues estaba mi padre Estaba mi padre chispado Uno nos dice Vicente Dice Lleva el niño andando ya tres meses Que dijo mi padre Pues tiene que estar ya a tomar por él Pues Estaba chispado Estaba chispado Estaba chispado Y entonces Claro Estaba todo el mundo contando una anécdota Y dije Yo también quiero contar una La da la tos Échelo que camina Échelo Bueno Digo esto Porque estábamos todos contando una anécdota Y dije Yo también quiero contar una anécdota Y es que el otro día Ya saben mi mano Adiós la sirena ¿Qué ha pasado? Digo la policía ¿Qué ha venido? Es que iba a hablar de policía Señora Hoy la otra también ¿Qué ha pasado? Se enciende como usilus Bueno Digo esto Te tengo dos muñecas aquí ¿Por qué habéis abierto la juguetería? ¡Qué desastre es todo esto! ¡Cómo lo estamos pasando! ¡Sensacional! Bueno Digo esto Lo estamos pasando sensacional Digo esto porque mi anécdota Me gustaría antes de irme contársela Claro Era una anécdota de policía Y fijaos Marusiña y yo Vivimos en un chalé En un chalé de estos acosados Acosados por el vecino En Madrid A las afueras de Madrid En la Sierra de Madrid En Albacete Y entonces la otra noche Otra noche Yo tengo un sueño muy liviano Muy liviano Y estaba yo durmiendo con Marusiña Así Yo de perfil No entramos los dos Y entonces Oigo ruidos Y me levanto rápidamente Me levanté Y digo ¿Qué ruido es este? Y entonces me levanté No, no Es que hace un poco de calor Aquí en el programa Y entonces me levanto Y miro por una ventana ¿Verdad? Y veo una sombra perfecta Que pasa Y digo Un ladrón Un ladrón Digo El ladrón este Y esto no se puede ir Así como así Y rápidamente llamé al 112 Oiga Sí, mire Es que tengo Tengo un ladrón en casa Que me dijo el del 112 Pero está dentro Digo, no hombre No, dentro no está Está fuera Pero no querría que entrara Entonces si fuera Va armado Digo, pues no lo he visto Oiga Y me dice Mira, es que ahora mismo No hay ninguna patrulla disponible Pero en cuanto pueda Va para allá Y colgué A los 15 minutos digo ¿Qué puedo hacer? Pues te pones a pensar Era de madrugada Era de madrugada Y entonces Era de madrugada Y entonces de repente Me dije Digo A los 15 minutos Vuelvo a llamar al 112 Digo, hola Digo, mira Soy el que ha llamado antes Hace 15 minutos Nada, que no os apuréis Que ya no es necesario Ni que vengáis Hombre, podéis venir Pero con un forense Lo he matado, eh Al ladrón Lo he matado Una escopeta del 12 Que tengo Tres tiros Que le he metido Bueno, bueno, bueno Está nada Con la cabeza perforada En el suelo Sangrando Oye, colgué En menos de 3 minutos Aparecieron allí 5 patrullas de policía Un helicóptero Una unidad móvil De televisión Una abogada De derechos humanos Bueno, el ladrón Debió de flipar Claro Porque dijo Este es alguien Claro ¿Verdad? Y entonces de repente Ya le detienen Oye, baja el teniente Y me dice Oiga Creí que dijo Que había matado Al ladrón Que le dije yo Creí que me habían dicho Que no había nadie disponible A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Pero lo fundamental Es que tal vez Hoy no Pero mañana No lo duden Conozcan a sus padres Vivan noches sensacionales Y reciban este abrazo Del señor Gorral ¡Gracias!